Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunados Yo soy el hombre más afortunado Para amarte y respetarte Para amarte y respetarte Durante todos los días Yo, Viviana Rodríguez Te recibo a ti como mi esposo Y me entrego a ti como tu esposa Y prometo permanecerte fiel En la prosperidad En la prosperidad y en la adversidad En la salud y en la enfermedad Para amarte y respetarte Durante todos los días Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Que no me entrego a ti como tu esposa Llegaste tú Esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez peleamos, si algún día te fuiste, si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar Cómo olvidar que contigo aprendí Cómo soñar mi vida junto a ti Te veo llegar para quedarte aquí Puedo jurar que yo ya lo entendí Te voy a amar, hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar, el tiempo que nunca te daba Vas a volar, porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar, te voy a amar Recuerda el día, recuerda tus sueños, cuando éramos uno, cuando no importaba si éramos pequeños Tú me dabas besos, yo canciones, no importa que llores, voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones Si fue mi culpa no te digo que no, pero se quiere lo que se pierde y perderte solo hizo crecer el amor Te amo y entre tus ojos puedo ver que tú me amas, yo contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Cómo olvidar que contigo aprendí Cómo soñar mi vida junto a ti Te veo llegar para quedarte aquí Y puedo jurar que yo ya lo entendí Te voy a amar, hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar, el tiempo que nunca te daba Vas a volar, porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar, te voy a amar Porque por tonto me quedé esperando una llamada Y sin tu amor yo no soy nada Siempre busqué mil cosas y eras tú la que faltaba Hoy sobran las razones, vente a vivir a mis canciones Te voy a amar Te voy a amar Hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Gracias.